Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar este consomé de menudencia de gallina o de pollo Usted puede hacerlo con cualquiera de los dos Y les voy a enseñar los truquitos para que este consomé le quede así de clarito Miren este color bonito Bueno, sin más, empecemos con este video Para esta receta necesitaremos 2 libras de menudencia Puede ser de pollo, puede ser de gallina A las cuales vamos a quitar la grasita y le vamos a picar en pedazos pequeñitos Vamos a limpiarla bien Todos los cueritos, todo vamos a limpiar bien También le vamos a poner pimienta, sal, comino, ajo Un pedazo de pimiento, cebolla blanca o larga O también puede utilizar el cebollín Papas para sopas Y vamos a utilizar una variedad de hierbas como Perejil, apio, hierbabuena y cilantro Bueno, empezaremos limpiando bien la menudencia Con la menudencia bien picadita y bien limpia Ahora, noten que la menudencia siempre suelta un color un poco oscuro Porque, por ejemplo, el hígado, el corazón, las patitas, los huesitos tienen mucha sangre Entonces, les voy a dar acá 2 tips para que este consomé les quede clarito Con un color bonito Vamos a ponerle sal para lavar esta menudencia Y vamos a ponerle agua Vamos a lavar esto Aquí con agua de sal Pero vamos a dejarlo un par de minutos ahí para que suelte la sangre Y enjuagaremos bien Ahora ponga a hervir una olla con agua Para enseñarles Ahora ponga a hervir una olla con agua para enseñarles el segundo tip Miren, ahí Si ven como se puso rojo de inmediato La sal ayuda a que se suelte con facilidad la sangre El siguiente consejo es este En agua bien caliente vamos a poner la menudencia Y vamos a dejar que aquí hierva 5 minutos Una vez que empiece a hervir vamos a contar 5 minutos Y de esta forma vamos a quitarle las impurezas de la sangre a la menudencia No se preocupen que las vitaminas no se van a perder Porque esta menudencia tiene que hervir mínimo unos 30 minutos Para que esté y con 5 minutos no va a pasar nada Solo vamos a quitarle las impurezas a esta menudencia Luego de que empezó a hervir Hemos contado 5 minutos Vamos a retirar la menudencia Y la vamos a enjuagar en abundante agua limpia Ahora noten Esto de aquí Son impurezas de la sangre de la menudencia Entonces esto es lo que vamos a desechar Esto no vamos a utilizar Enjuague varias veces la menudencia para que quede súper limpia Entonces ahora en una misma olla con agua fría Vamos a poner la menudencia Yo tengo aquí menudencia de gallina Y de pollo La he puesto porque tenía de las dos Entonces miren La de pollo Demora más o menos unos 30 minutos Para que esté suave Y la de gallina demora casi una hora Dependiendo de la gallina Entonces aquí vamos a poner primero Un pedazo de pimiento No ponga tanto pimiento Porque el pimiento sabe poner oscuro el caldo Ponga unos dientes de ajos machacados También le va a poner un poquito de sal Para que vaya cogiendo sabor Un poquito de comino Y un poquito de pimienta Ahí A gusto Ahora También le vamos a poner La cebolla blanca o larga Vamos a tomar unos tallitos de hierbabuena Un tallo de apio Un poquito de perejil Y cilantro Para que se le haga más fácil retirar esto Vamos a hacer Así Un envueltito así pequeño Y aquí vamos a amarrarlo Y lo vamos a machacar un poquito Para que suelte el sabor Así miren Y vamos a ponerlo así Para poderlo retirar Entonces aquí Vamos a dejar que hierva Ya les dije Si es de pollo 30 minutos Si es de gallina Déjelo unos 40 o 50 minutos Dependerá de la gallina Si es vieja o no Ahora Si se le hace un poquito de espuma acá Tiene que ir retirando Luego de que ya haya hervido La menudencia así bastante Vamos a retirar Todos los ajos Estas hierbas Con la cebolla Y noten ustedes El color tan precioso Que tiene Este consomé Miren Para que lo aprecien bien Aquí Tiene un color bonito Y eso que tiene Mucho, mucho hígado Muchos huesitos Miren Esto aquí Entonces vamos a poner La papa Si no quiere ponerle papa Le puede poner Este pedacito de yuca También Y dejemos cocinar esto Unos 8 minutos Compruebe el punto de la sal Y vaya picando Si usted quiere Puede ponerle aquí Un poquito de apio O perejil O hierbabuena Yo voy a combinar Entre hierbabuena Y perejil Solo 8 minutos Bueno Ya pasaron Unos 8 minutos No vamos a dejar Que se desmorone O se deshaga La papa Y aquí Ya vamos a poner Un poquito más De cebollita picada Cebollita blanca Si usted tiene El cebollín Ponga cebollín A gusto También vamos a poner Las hierbas Que usted Haya escogido Y miren Que belleza Estamos listos Para presentar Nuestro consomé De menudencia O de menudo de pollo Miren que bonito Que quedó Con este color Precioso Y el sabor Está delicioso Finalmente amigos Miren que belleza De consomé Los consomés Se caracterizan Porque tienen que ir Así líquidos Prácticamente Solo es el caldito Y no lleva Ni siquiera papa Pero yo le quise Poner papa Si usted quiere Ponerle granitos De arroz Arbejas Zanahorias Puede hacerlo Y el resultado Va a ser delicioso Bueno amigos Si este video Les gustó Por favor Compártanlo Sin más Yo me despido Ha sido un gusto Hasta la próxima Bye 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 Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.